Música y yo digo yo digo en esta esquina esta jimmy acostado le gusta A ver, yo estaba por Detroit, y en la esquina de aquel lado esta aquel wey Ding 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 Espérate, déjale tomo, déjale tomo primero Se están poniendo pedos ¡Ahora los putas! ¡Ahora los putas! ¡Ahora los putas! ¡Ahora los putas! ¡Noooo! Vas tu wey, vas tu wey Ahora, ahora yo Hazle puto Dale, que peleen, peleen ¿Ya? Ding 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 Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Mi pelo me tocó Dale, puto Dale, dale Dale, dale Dale, puto Dale, puto No mames No, se tiene de mierda Dale, yo sigo, yo sigo Ata tu corner, ata tu corner Ok, ok, sal pues Dale, dale ¿Ready? ¡Ah, perro! ¿Ready? ¡Échale pues! ¡Échale! ¡Échale! ¡Ay, Dios mío! Come on, come on, come on ¡Ah, Dios mío! ¡Échale, pendejo! Dale, Jimmy ¡Vente, Jimmy! ¡La revancha, pendejo! ¡Vente, juez! ¡Ahora sí! ¡Vente! ¡Ding ding ding! ¡Echee! ¡Que weero! ¡Vonde, pendejo! No me agarras, me ir ¡Ding ding ding! No, este juego no sirve, wey ¡Ay, la verga! ¡No mames, wey! ¡Otra vez tú y yo, wey! ¡Dime, bitch! ¡Sale el puto! ¡No, you sabias! ¡Arrave, Jimmy! ¡Te toca con el lucho, wey! ¡Se me atoró la mochila, wey! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ding, ding, ding! ¡No, bueno! ¡Ya no me loco! ¡Ándeme! ¡Vente, Jimmy! ¡Otra vez la revancha! ¡Tú me dices cuando estás listo! ¡Date que tu salud suba! ¡Dale, dale, dale! ¡Cuando! ¡Dale, ready! ¡Tú di cuánto es listo! ¡Ding, ding, ding! ¡Ya cuando quieras! ¡Dime, ven, te puedes! ¡Te voy a dar un pinche noqueado, cabrón! ¡Ven, te pa' acá! ¡Ay! ¡A la verga! ¡Se volteó! ¡Ok, cuando tú digas, Jimmy! ¡Dale, dale! ¡Cuando tú quieras, wey! ¡Ding, ding, ding! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, wey! ¡Te noqueo, wey! ¡Tú ya les debo eso! ¡Listo, listo! ¡Están arrastrando a ti, Smoky, wey! ¡No mambes, me está ando! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ding, ding, ding! ¡Sfoky, I think you won once, bruh! ¡I fucking got you! ¡Oh, fuck! ¡Dale, pinche Jimmy! ¡Squero te! ¡Andale, go, go, go! ¡Está listo, cabrón! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dude, ya va! ¡He's on the 3-3 win-string! ¡Ding, ding, ding! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, viene, entra, te, viene, entra! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, verga, nos dio otra vez! ¡Dale, Jimmy! ¡Andale, se tomó ese güey! ¡No, güey! ¡Don mambes, güey! ¡Don mambes, güey! ¡Fundillo! ¡Fundillo, papi! ¡Don mambes! ¡Eh, you suck! ¡Hombre, vos! ¡Dejo los sacos de aquí, ya! ¡Ya, ya, güero, ya! ¡Ding, ding, ding! ¡No, ya, está, Fundillo es mío! ¡Dale, dale, Jimmy! ¡Dale, cobran su pente! ¡Oh, ahhh! ¡Se le fue a ver Jimmy! ¡Se le fue! ¡Dale, sabe, dale, sabe! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Pichasami! ¡No mames! ¡No mames! ¡Vamos! ¡Dame mi help! ¡Dame mi help! ¡Vamos! 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 ¡Waithside! ¡Guchero es lo mismo, bichas! ¡No mames! ¡No sé qué! ¡Esta Smokey no aguanta ni una! ¡Vamos! 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 ¡Ah! Paggles the punch! ¡Ya! ¡Tengo que practicar! ¡Oh no, no! ¡No me diga nada! ¡Whenever you're ready! ¡Ah, ready! ¡Viviente, viviente! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ya, vamos a ver! ¡Smokey! ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? ¿Estás listo para esto? ¿Estás listo para esto? ¡Ding, ding, ding! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Madre, Jimmy! ¡Ding, güey! ¡Adale, dale! ¡I'll give you your second win, bruh! ¡Adale, puto, aguje! ¡Oh, shit! ¡Jimmy, te dió, toot, a —! ¡Adale, andale, andale! ¡Adale, bonito! ¡Adale, puto, a —! ¡Adale, puto —! ¡Te noqueó, güero, te dejates, güey! ¡Tu di cuando, güey? ¡No, ready, dale, dale! ¡Adale, cu… ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Man, se metió algo, güey! ¡Ya, limita Jimmy, tú! Echale Jimmy, vente. Sin miedo, sin miedo al éxito, papá. Está limpiándole, güey. Ya, ya, ya. Ya, ya, deja los sacos, deja los sacos. Ándale. Saca, pule. I didn't even land one. Cuando quieras, pule, cuando quieras, güey. I'm ready, I'm ready, cus. Why are you running? Why are you running? No! No, no, I left him. Jime, jime. Jimmy? Jimmy is scared, güey. Jimmy is so hot, güey. Jimmy, vente, vente. Jime, vente, vente, vente. Thank you, buddy. Go, ding. I haven't won one in a while. Go, go, go. Let's go, let's go. No, pues, súbase, súbase, caliente. No, dejan ver, güey. Dejan que llegue al público. He's towering you, he's towering you. He's towering you. Vente, 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 vente. Vente, 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 vente. Smokin. Arre, arre. Ok, ya, listo, güey. Vente, caliente. Vente, vente, vente. Vente, 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 vente. Vente, 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 vente. Vente, 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 vente. Vente, 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 vente. No, mames. ¿Van a dejar que los ganes pinche bullets? No, mames. Deja, me tomo un traguito, güey. Yo creo que me acelera eso, güey. Espérate, Jimmy. Deja, acabo. Hey, yo, what the fuck? Ay, jose. Vente, Jimmy. Echa abusador, güey. Echa abusador, güey. Echa abusador, güey. Ande, vergas. Hold on, hold on. Me pagaron extra, but... Ready. It was at this moment that he... He fucked up. Dude, I got stuck on prone. What the fuck? What the fuck? Me already? Yeah, you. God damn, bro. That was quick. I've already got over here. Go, 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 go. Look. Oh! 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 Shut up, shut up. Shut up, shut up. Get up, güey. 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 Get up, Jimmy. Get up, Jimmy. I'm out, pal. Get up, Jimmy, I have a chance. F***h. ¿Qué? Instead of all the public added to first... Don't run away... Don't run away, don't run away. Don't run away. Move, we're gonna get up. He's gonna count on him. ¿Quién es la madre? ¿Quién es la madre? ¿Quién es la madre? Oh my god Espérate, espérate ¡BAM! Let me get this guy ¿Cómo the fuck did you tie us up to ten, Smokes? You fucking whore No! Yes, yes, yes No mames ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Jimmy tiene miedo Ahora sí Desahóguense Lo que te hacen de Halle, güey Aquí te voy a agarrar a puta Dale, ding Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Ándele, ya, ya, ya Esto es mi pinche arrina, vente, Smoky pendejo Corre lejos Otra vez, Smoky, sacalo, la verdad No mame, what? No mame Órale, Jimmy Otra vez, güey He's like, I'm tired of losing He's like, I'm tired of losing Nah, sasust, tera Dejale, tomo, güey, pa que Ahora sí te arremen Hey, sasust, tera, güey No mame, no mame No mame ¿Ready? I'm ready Oh, I tried to do that Oh, s**t I thought I was gonna get your back Ready, ready, ready Cuando quieras, pues Mira, west side, mira West side, west side Mira Deja de tomo, güey, pa acelerarme pa el otro round ¡Hala de p*****! Oof V**** Mira nada ese pinche Jimmy Culler Mira, mira Míralo como es el güey Mira tomando y se abusó, güey Mira, chau Mira beinte, anda bailando era Pero te, pero que llegue el bullet Ya, ya, ya Aonde le vamos Cuando quieran Los dos putitos Los dos putitos Vengase Órale, órale V***** Oh, b*****, se me executed, eh Ah! Estoy bajando Voy para arriba Voy para arriba Tiki Vamos rumbo Como lo colours Vamos a ver rumbo Nosotros vamos a poner todos en una bola Y luego nos damos todos en la mano Ok ok No fighting yet Everybody get a corner Ok Ok eros Ok, yo aquí No, güey, pero acá adentro, güey. No, 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 es muy acá. Ok, ya, 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 over here. Sí, en la cocina, güey. No, 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 acá atrás. Ok, güey. Oh, verga, güey. Ok, pero... The fighting starts here. Aquí empieza la pelea, aquí, ok? Pa' que no sea así. Espérame, espérame. Déjate, déjate el soplo un chiquillo, güey. ¿Y cómo se hace esa madre? Ay, 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 es justo, puta madre. Espérame, déjale, pago. Ok, ya, ya, o sea, arriba. ¿Listo su que? Arre pues, arre pues, arren sus lugares. Ok. Ready. Set, go. Oh, no, tres putas zonas. No, no, no. No, me dieron en la madre. No, 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 no. No, 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 no. Otra vez, otra vez. Seguirme, ay, ¿por qué. No, no. Dejame, ay y jime... Se estaba running over here Y yo no pongo a la de ¡Para que va! Ahí va, ahí va ¡Para que es mi barrio! Ahí va, ahí va, ahí va ¡Acercate Jimmy! ¡Para que es el corner, cabrón! ¡Una, una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Espérate, puto! ¡Oh, pinche, es no! ¡No, este perro! ¿Cómo matas de un putazo, casi? ¡Ted su- ¡Laaah! ¡Oh, my God! ¡Sake en su- ¿De qué estás hablando, güey? ¡No dice nada! ¡Ay, mi p***! ¡Ay, b***! Voy a ganar, voy a ganar! ¡Everybody get smoky! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Arrimense! ¡No, no, no, no! Cada quien en una esquina de... ¡Ira! El cuadro lo hacemos aquí, ¿verdad? Aquí nos peleamos, aquí. Cada quien en una p*** esquina. ¡Pérate, Jimmy! ¡Sorre, sorre, sorre, sorre! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Te muero, espérate! ¡Pérate! ¡Tení una mosca en la espalda, güey! ¡Ja, ja, ja!